Ceremonia militar a llevarse a cabo el grupo de caballería Febes Cordero por conmemorarse un aniversario más del arma de caballería blindada y entrega de condecoraciones Fuerzas Armadas Cabo Luis Minacho al personal de señores voluntarios de la unidad. ¡Muy bien! Número 4, Febes Cordero. Atención. ¡Til! ¡Al hombro! ¡Arde! ¡Hos, los! ¡Apare! ¡Til! ¡Eso! Con emoción y orgullo participamos en esta ceremonia de significativa trascendencia ya que Elia está dedicada a honrar al arma de caballería blindada, arma de la fuerza terrestre en la que servimos con disciplina estricta y total entrega de nuestra existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!